Ah, bueno, pues mi otra recomendación, nunca he hablado de esta serie, no la vi ahorita, pero me acordé justamente por sitcom. Búscala, se llama The New Good, se llama, o Las Buenas Noticias. Es una serie de clase B, es rarísimo ver una serie clase B. Para los que no sepan, una película o una, no sé, se denomina clase A o clase B, por el presupuesto que tienen, el tipo de actores que ocupan, el tipo de escenarios que ocupan, hasta el tipo de historia que se ocupa en la hora de hacer el guión. Este tipo de serie clase B, es sobre una oficina justamente, déjame ver consellas. ¿Es Great News? The Great News, ándale. The Great News. ¿Qué me dice si es este? A ver, déjame ver. Espérame, espérame. Sí, The Great News. Great News. No estoy seguro. Sale este, Brigha Hillian. A ver, déjame ver. Sí, ándale. Great News. Sí, es como The Office, hasta cierto punto, nada más que no, sin ser falso documental. Es sobre una, esta chica que es Greta Hillian, es la actriz principal. Ella es asistente de productor, como tal, pero le dejan hacer noticias. Es una noticiera de televisión en Estados Unidos, pero este tipo de noticias que no son importantes, o sea, es como noticiera de canal privado. Que le hacen mucha burla justamente a eso en Estados Unidos, que dicen que las noticias en los canales privados no son importantes porque dicen pura pendejada. O sea, dicen lo que quieren, ¿no? O sea, básicamente las noticias no son reales como tal. Ella quiere hacer noticias reales, quiere hacer noticias importantes, pero como es la nueva, o bueno, no la nueva, es la ignorada porque no le, porque no tiene voz ni voto en la empresa. Su jefe, que es el que está encima de ella, justamente, que es el único que yo identifico. Bueno, él y el personaje que es el que da las noticias son los únicos que yo identifico. Este, él se llama, el que da las noticias se llama John Michael Higges. Él, este, él sí ha salido en varias pelis y series como tal, este, entre ellas, pues salió en una peli que se llama Viviendo con mi ex, que es una comedia romántica. Salió en, o bueno, sale en American 6, que es un programa justamente de televisión como tipo, este, de Enigma y Show. Sale en Sin Señor, que es de donde yo lo identifico, que es una peli con Jim Carrey. Él, pues, este, a él no le importa nada, él es súper egocentrista, es el personaje que da las noticias, básicamente, y como buen noticiero, como López de Oro diga, básicamente, pues, él va a hacer su trabajo, lee las noticias y ya, ¿no? Simplemente, o sea, él no está investigando las noticias. Ella es la que es la productora de las noticias, pero le dan puras noticias basura. Le dicen, ah, pues, investiga al perro que salta a esto, o investiga a, como, como Rubin y sus inicios, que le decían, ah, pues, ve a investigar la pizza más grande de esta ciudad, o cosas así, por puras noticias basuronas. Bastante buena la peli, la serie, bastante, bastante buena, no lo voy a negar. Y al otro personaje que sí identifico es Adam P. Campbell, y lo identifico por una película malísima, que se llama Una loca película épica, que es Epic Movie. Es una película igual de clase B, y otra que se llama No es otra película, No es otra tonta película de amor. Son películas de clase B que se burlan de otro tipo de películas. Epic Movie se burla de Narnia, de Piratas del Caribe, y la de una tonta película de amor se burla de Diario de una Pasión, se burla de, este, ay, como, no eres tú, soy yo. Se burla de varias pelis así. En ese caso, esta serie se parece a The Office porque todo pasa en una oficina, nada más que aquí es una oficina de noticiero. En ese sentido, todo pasa ahí. Y el punto clímax de la serie es que la mamá de la personaje principal entra a trabajar ahí porque la hija no la dejaba en paz. Vivía básicamente con ella y todo el tiempo le estaba marcando y cosas así. Y le dice, ah, deberías de conseguirte un trabajo. Y madre, se va a ir a conseguir un trabajo ahí donde está ella. O sea, le quería conseguir un trabajo para que ya no la estuviera chingando. Y fue a trabajar ahí. Y cambia la vida de todos. O sea, la mamá es una joya de personajes. Es la típica señora que ayuda a todos, que regaña a todos. Está muy cabrona. Es clase B, como les comento. O sea, no hay presupuesto. No hay buena actuación. No hay música buena. La iluminación es súper básica. O sea, la historia pues está entretenida. O sea, es lo importante creo. Pero creo que es de esas joyitas como básicas y perdidonas de Netflix. Y la produjo Netflix, por cierto. Suena muy interesante el tema de las noticias. Justo me acuerdo de Robin, como tú dijiste, en sus inicios que le daban cosas horribles. Supongo que es parecido. Suena bastante bien, ¿eh? Algo así. Sí, está bastante buena. Y tiene una calificación muy buena en Rotten Tomatoes. Tiene pues 4.7. Bueno, 4.7 de 5 estrellas en realidad. Que sería como un ochenta y tantos. ¿Cuántas temporadas son? Dos temporadas. 23 capítulos. ¿Y todavía van a sacar más o ya terminó? No creo. No creo. Porque la segunda temporada yo la vi hace como... Como tres años, tal vez. Sí, no, no, creo. Seguramente ya la cancelaron. Sí, sí, sí. La verdad, o sea, yo bajo y bajo Netflix o veo en el celular así y no... Nunca me sale. Solo esa vez porque me salió porque había visto Arrested Development y me salía en... ¿Por qué viste Arrested Development, no? Y me salió esa. Porque son este tipo de series que no le invierten tanto dinero a eso, pero le invierten más en la historia, le invierten más en... Pues sí, en la historia, ¿no? Y tal vez un poco en los actores. Pero, no sé. Es muy buena. A mí, yo nunca, al menos nunca había visto una serie sobre noticieros o sobre... Sobre el medio, ¿no? Más que nada. Creo que es lo que me impresionó. Por eso la vi. ¿Vale? Hay que buscarla en Netflix entonces. Sí, 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 sí. Hay que buscarla definitivamente. O en la sección de comedia tal vez salga, pero muy abajo. Por lo mismo de que es clase B. Y Netflix ya tiene producciones muy fuertes. Esa fue de las primeras producciones de Netflix que tenía. Ya tiene años, ¿no? Sí, la primera temporada tiene muchos años. Tiene bastantes, bastantes. Como diez, tal vez.